Música 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 Estamos con los muchachitos jugando amigos Música 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 ¡No, no, 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 no! ¡Súbete en el camión, rápido! ¡Rápido, primo! ¡Súbete en el camión! ¡Primo! ¡Primo! ¡Súbete en el camión! ¡Salud como siempre! ¡Súbete en el camión! ¡Narco! ¡Súbete en el camión! ¡Primo! ¡¿Qué?! ¡No, no, no, no! ¡Mataaron! ¡Súbete en el camión! ¡Súbete en el camión! ¡Ey, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Me robaste la adrenalina, mono! ¡Toma! 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 ¡Si yo tengo dos! ¡Tengo dos, tengo dos! ¡No, boludo! ¡Toma! ¡Tengo dos, mono! ¡En serio! ¡Te estaba jodiendo! ¡De puta madre! ¡Tengo dos! ¡Te estaba jodiendo! ¡Toma! ¡No me robaste la adrenalina! ¡Toma! ¡Te lo vio! ¡Toma! ¡No me robaste la adrenalina! ¡Toma! 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 PINCHE SOLDADO Si, tenes que ir tirando Si, tenes que ir tirando, siempre alguno las agarra y te marca PINCHE SOLDADO, CASI ME MATA Uy, la zona, boludo LIMO Aquí estoy Bye, bye No te vas a alejar de mi Bye, bye Bye, bye No, vayas a probar Bye, bye Creo que por acá adelante tengo uno, vení por si me la da en el pecho No, primo, ya Venga, venga No, te vas kinder esta fuera uy gestimos vamos a morir no me estoy curando porque quedé en rojo boludo yo también me la re clavo la puta me mató boludo también concha de la luna ahora agarra el camión y empieza a atrapillar a la pelina pero ¿de qué te ríes? pues ahorita estamos ahí colgados yendo y yendo yo me fui al camión yo me fui al camión yo me fui al camión pero ya me fui al camión yendo stuff si sí sufrido ¡Dimo, no! ¡Dimo! ¡No te vayas! ¡Voy a destruir! ¡Está orgulloso! ¡Cansar, me matar! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Voy a un desastre! ¡Puedes atropellar a la familia! ¡Apúrate! ¡Ahí está! ¡Eh, cómo man estás! ¡ pakas! ¡Por ahí, ve! ¡Oh! ¡Y cómo estoy atropellando a la pobre puta! ¡Oh! ¡Ay, boludo! ¡Ay, para ganar esta mierda! ¡Ya, doy boludo! ¡No! ¡Cansar, me fui a la vaca! ¡Date los pies! Yo no sé de qué era ponerme, boludo ¡Me mando pa'l agua! ¡Y a dónde cae la puta que lo parió, boludo! Acá agarrá el camión hace un desastre, boludo ¡Pero un desastre, eh! Decime que me olvido que tengo el escudo también ¡Está quemando mi carrito! ¡Ay, se te va a quemar! ¡Imo! Habla como italiano ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ay, ya me mataron! ¿Qué haces? Primo, le disparé en la cola. ¡Muy bien! ¡Wumbo, me mató! ¡No! ¡No, no, no! ¡Felicidades! 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 ¡Y de hecho, en un PC, el programa... ¡No boludo, no puedo jugar con esto! ¡No he pensado eso! ¡No se me hace seguro! ¡Felicidades! Si 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 Risa Ha recibido este año Si Si Vamos 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 Primo ¿Quién carajo hay que...? Ah, hay otro acá Puta madre Mi pantalla ¿Por qué es la misma? Me morí ¡Woohoo! ¡Panque! No puede ser que te agarran el panque ¡No, Primo! Pero acá, bajá ahí, la concha ¿Está llameando esto? ¿Qué te pasa? No, no, no ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Hasta tu problema en el enemigo Sí, igual no es que tienes el enemigo ¡Suscríbete! ¡Hasta tu liberado! ¡Hasta tu liberación! ¡AOR! ¡Psoar! Calabola boludo ... Me están cagando Cuentazo No, no puedo jugar con esta arma de mierda ¡Ya soy el único! Un mago se subió a mi tanque Ahí está ¿Cómo? ¿Qué está? ¿Ahorita alguien se subió a mi tanque? Y después me bajé y lo disparé y se murió ¡Miren! ¡Me voy a subir! ¡Miren! ¡Me voy a subir! ¡Miren! 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 y no la 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 No, 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 no. Verga, boludo La maestra ya me vio Se recalinta, boludo Como mierda esta loca, fechota esa Ah, que arroba Que esa? No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no